Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. Alstom, Siemens y CAF se preparan para luchar por la extensión de la alta velocidad en España. También les hablamos sobre los tipos de interés. El Banco Central Europeo los va a volver a subir este mes, aunque parece que la racha alcista está cerca de su fin. Además, les hablamos sobre unicaja que ha acordado la salida de su consejero delegado y desde Estados Unidos nos han llegado tres noticias. El Senado ha aprobado la elevación del techo de deuda, JP Morgan ha anunciado el cierre de una cuarta parte de las oficinas del First Republic y Washington ha firmado un acuerdo comercial con Taiwán. La alta velocidad española está en pleno proceso de apertura hacia la competencia y la tecnología va a ser un factor crucial en esta segunda ola liberalizadora. La clave va a estar en disponer de trenes con ancho variable para llegar, por ejemplo, desde Madrid a los destinos de Galicia y Asturias. En alta velocidad, el único fabricante que dispone de trenes con esta tecnología para circular a más de 300 kilómetros por hora es, por ahora, Talgo. Sus rivales en este segmento, Alstom, CAF y Siemens, quieren, no obstante, tomar posiciones ante los cientos de millones de euros que se van a poner en juego. La racha de subidas de los tipos de interés no ha terminado aún, aunque podría estar cerca de su final. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, y Luis de Guindos, vicepresidente del organismo, confirmaron ayer que la autoridad monetaria subirá los tipos 25 puntos básicos más, hasta el 4%, tal y como preveía el mercado. Después de haber elevado las tasas 375 puntos básicos en menos de un año, los incrementos que se lleven a cabo a partir de ahora serán, eso sí, más pequeños. Los expertos van un paso más allá y apuntan a que solo habrá dos subidas más. Les hablamos ahora sobre Unicaja. Después de numerosas reuniones, el Consejo de Administración de la entidad acordó ayer la salida de Manuel Menéndez como consejero delegado y se ha reiniciado el proceso de selección de cuatro consejeros independientes para alcanzar un equilibrio entre independientes y dominicales. Este proceso estaba paralizado por la división del Consejo. La búsqueda se orienta ahora a la selección de mujeres porque la composición del máximo órgano de control del banco está muy desequilibrada en términos de igualdad. Hoy también les contamos que el Senado de Estados Unidos ha dado luz verde esta madrugada a la elevación del techo de deuda, por lo que el país evita la suspensión de pagos. También les explicamos qué es la inteligencia artificial, la tecnología de moda en estos momentos, que levanta, eso sí, suspicacias y temores incluso entre sus desarrolladores. Y de vuelta a Estados Unidos, les contamos que Washington ha firmado un acuerdo comercial con Taiwán y que JP Morgan ha anunciado que se dispone a cerrar la cuarta parte de las oficinas del First Republic Bank tras haber ganado hace un mes la licitación para hacerse con la entidad californiana. Hoy las juntas electorales revisan el escrutinio de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Este cálculo puede modificar mayorías en varios municipios donde el resultado depende de un puñado de votos. Y hoy también se publican los datos de paro y afiliación de mayo. Y en Washington está previsto que Joe Biden se dirija a la nación tras haber conseguido la aprobación de la elevación del techo de deuda. En la bolsa, el IBEX 35 avanzó un 1,3% hasta los 9.167 enteros. Financial Times abre su edición de hoy con la aprobación por parte del Senado de Estados Unidos de la elevación del techo de deuda, tal y como les hemos contado. Y habla también el diario con Rajiv Jain, fundador de la firma GQG Partners, que advierte que en el negocio de la inteligencia artificial habrá más perdedores que ganadores. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 2 de junio. Soy Amayor Maichea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.